y hoy en la cocina de a la carta tenemos una preparación deliciosa eso como que no hay que un bache porque todavía como que no entendemos y eso no es desayuno no es almuerzo si es las dos mejor dicho santi bienvenido que más cari cómo estás bien sacanos de dudas que es eso del bronch bueno el bronch es como una forma ligera de comer algo desayunar también lo podemos hacer en la tarde pues el almuerzo yo creo que también hay en la tarde no es exclusivo de la mañana no solamente es exclusivo de la mañana puede ser en la tarde también el almuerzo yo creo que ya sí es algo más cargadito más lleno de energía para para continuar el día pero ya el bronch ya es algo más relajado yo creo santi que es algo como lo que llamamos desayuno almuerzo que es como un poquito más cargado que el desayuno pero no que he encargado como el almuerzo que ahí nos sirve como para embobar como de eso estamos de paseo esos desayunos almuerzos es como cuando se levanta tarde y desayunas y eso como de domingo y al mor y como es bastante co para vos sabes que no te da tiempo de almorzar pero te metiste un desayunito como decimos en las casas trancadito pero van a ver lo completo que es uno lo puede hacer en las versiones que quiera y por supuesto pues qué rico que santi nos esté acompañando con esta receta entonces vamos a ver los ingredientes que necesitamos todos bien atentos ahí le toman el pantallazo y tenemos en cuenta esa lista de ingredientes vamos a necesitar pan de molde vamos a necesitar también aguacate cuatro huevos un diente de ajo cilantro limón sal pimienta y un tomate chonto eso está muy fácil santi yo creo que en todas las neveras así se esté acabando la quincena uno encuentra esos ingredientes total no eso eso son ingredientes de la canasta familiar entonces rico porque es una receta que es muy rica muy básica pero que te va a llenar y te va a nutrir de cosas muy buenas a dar mucha energía y mira que me gusta santi porque vemos que hay como que la proteína la aporta el huevito nada de salchichas de jamones raros no hay un queso tampoco hay como extraño tenemos unas verduritas huevito pan para exactamente y ya pues lo que os acabo hace mencionar pues ya eso es como imaginación de cada persona en sus casas hasta ahora que nos están viendo hasta ahora que que van de pronto a desayunar creo que esta preparación les queda perfecta para para el día de hoy o para cualquier otro día santi vos ahí tenías entonces una sartén calientica y lo único que estamos haciendo es dorando ese pan vamos a tostar el pan de quilla el pan puede ser el pan a elección que ustedes quieran el de su preferencia que más les guste que con semillas que con cereales perfecto yo estoy utilizando un pan normal no tiene semillas pero mira santi qué pena pasarme una una de esas tajadas que me parece chévere como que vean que esto es un poquito más grueso que un pan tajado normal cierto si el pan de molde lo pueden conseguir pues en una panadería de su elección también de su preferencia y lo pueden porcionar del tamaño cruces y si no hay pan de molde con un pan convencional uno hay solucionamente no hay ningún problema creo que el resultado es el mismo solamente también si me gusta un poquito más grueso para generar más volumen que se vea mejor pero ya es como al gusto de cada persona también entonces cari mira yo ya tenía unos pancitos por acá adelantados tostados la idea es que se genera esta costra que escuchamos acá que se escucha esa costrica pero cantante para hacer un tipsito de algo que me gusta mucho y es que yo cojo un diente de ajo y lo partimos por la mitad partimos el diente de ajo por la mitad retiramos nuestro pancito que estar pendiente porque se nos el pan se quema muy rápido y fácil se quema y lo que hago es que como están costrado frotamos el ajito por todo el pan y nos va a quedar con un sabor ajo crudo eso no tiene nada no tiene absolutamente nada pueden brotarlo por ambas partes o solamente por una ya esa lección de y me gusta santi porque tampoco exige como mucha experticia para manejar el ajo que muchas veces cuando la gente no es tan diestra en la cocina eso cuesta y queda uno oliendo todo el día las manos la boca total y el ajo también es un conservante natural entonces digamos que a los que les da miedo comer ajo cocinar con ajo yo amuela con las cocinas mías siempre con cebolla y ajos el matrimonio perfecto para para yo empezar una base de lo que sea sea una sopa sea una crema sea lo que sea que vayamos a cocinar además que recordemos que el ajo y la cebolla tienen propiedades excelentes para todas estas infecciones respiratorias que de pronto son incluso recurrentes a los antibióticos que ya nos hemos medicado mucho entonces consumimos ahí como bien rico ajito cebolla los metemos a la cocina y por ahí derecho nos estamos curando de todas esas cosas bueno más era un guacamole un aguacate que esté bien bueno yo creo que es de las misiones más grandes que uno siempre tiene la cocina vaya y me gusta un aguacate ahí yo prefiero a veces subirle como esa misión pero bueno pero sabes que en la tienda de mi barrio yo pues soy una señora de la tienda del barrio y me han enseñado diferentes trucos pues las señoras que me encuentro por ahí en el pasillo no sé qué y el último truco que me enseñaron fue súper chévere porque mira santi dígame si ese aguacate está bueno o está mal está buenísimo vean el truco que me enseñaron y me ha funcionado mucho es tocarlo acá en la parte opuesta al ombliguito o sea porque uno casi siempre lo toques por acá por los lados entonces me enseñaron que uno lo tocaba acá y que ahí ya si estaba como tiernito estaba a tiempo como digo uno muchas veces lo toca por acá y es acá donde donde está el truco entonces ya sabes esa persona que te enseñó te enseñó muy bien porque ese truco también yo yo o sea cuando yo voy y toco un aguacate yo soy allá lo que aguacates por acá ya sabes en dónde tienes que tocar en el ombliguito abajo bueno este aguacate está buenísimo apenas como para allá normalmente yo acostumbre utilizar el hash que es muy bueno no no tiende a ser como tan arma tan amargosos de pronto como él es más cremoso no lo han recomendado no lo han recomendado mucho para guacamole ese es ese es el perfecto para el guacamole a mí me encanta aunque este no es como el hash es como tipo choque está un poquito pequeño pero también está muy cremosito santi de pronto necesitas que tostemos ese otro pancito o dejamos así bueno si quieres lo tostamos esto yo le pongo por acá cuidado yo me encargo de eso ya sabe carga del pan sí señor entonces cari para ese guacamole el guacamole lo pueden hacer como ustedes quieran en sus casas que a mí me gusta con pimentón me gusta con cebolla me gusta con con otros ingredientes lo pueden hacer todo está a gusto de ustedes listo yo voy a hacer un guacamole base básico solamente tiene cebolla cebollita y ajo y la idea es que con esa base no se me absorban los sabores del huevo de los otros ingredientes que coloquemos ahí va a colocar por acá y contenedor hay mucha gente que lo metí a la licuadora santi yo creo que a ver cuando es como mucha cantidad de su ayuda pero es que queda demasiado fluido y yo creo que también parte del truco es la como el del guacamole a mí realmente me gusta es que se sientan los trocitos del guacamole corriendo ya yo creo que ya licuado de pronto como para una salsa con la mayonesa de aguacate que también es deliciosa en estos días que huelpa pero por supuesto hacer utilicen la sal que ustedes quieran sal del himalaya sal normal sal gruesa yo utilizo poca poca sal pimienta canta la pimienta y utilizamos un poquito este de este tajín que es delicioso que tiene como unas notas cítricas y picamos un dientecito de ajo bueno y es que de pronto ustedes no tienen muy en el radar quién es santi yo a santi lo sigo hace mucho tiempo por redes sociales si me ha desvarado de cosas porque en sus redes normalmente monta ideas buenas ha trabajado pues en un montón de restaurantes contanos ahorita santi que estás haciendo bueno cari en estos momentos ando asesorando restaurantes estoy asesorando restaurantes en su montaje en sus cartas diseñando de los menús y bueno en eso es lo que ando en estos momentos nos ha ido muy bien gracias a dios y bueno ahí están mis servicios a la orden también si lo necesitan asesor los restaurantes y les monto la carta al menú que los formatos o sea todo lo que necesita un restaurante para su funcionamiento listo santi tenemos ya tres minutos para terminar nuestra receta mi pan ya estuvo necesitas que me encargue de algo más aquí en la sartén listo vamos a hacer unos huevitos pueden ser revueltos como le va revolviendo huevos cari bien pues yo creo que bien santi eso no como que no tiene mucho misterio a mí me gusta mucho son estos los que están crudos exactamente con esos dos que están crudos utilizamos de mantequilla mantequilla margarina lo que ustedes prefieran rompame los por favor oh dios ay esto esta cosa salió le salió con sorpresa ahora sí ahora sí listo perfecto qué susto me dio yo veía pues este huevito que está como muy difícil vamos por acá tapamos a mí me gusta o sea le gusta el huevito duro o no blandito blandito también me encanta somos un poquito acá y pendiente entonces vamos a hacer vamos a montar nuestro nuestras tostadas podemos montar en esta pizarrita y mira que también es bacano cuando nos visitan los chefs así expertos como tú porque nos inspiran con todos esos elementos que no propiamente son platos y eso se ve bonito y está de moda si y sabes que es una pizarrita que vos puedes conseguir en cualquier parte ya súper bien para entonces primera parte guacamole cremosito si ustedes quieren acompañar el el pan abajo con con pues con una salsa con una mayonesa es de gusto de ustedes pues ahí me parece que aplica para miércoles saludable porque pues todo está como muy balanceado si está balanceado y tiene pues como todo todo lo necesario para para generar pues como la fuente proteína que necesitamos la segunda fase es que yo los huevos cocinados los partimos y se los colocamos al guacamole qué bonito y hacemos esa mezcla el huevo completo no sólo la yema con yema completico y los trituramos de igual manera con él con el tenedor citó y esa combinación queda súper bueno hay que nota bueno cómo es lo huevo y ya lo he visto ya están perfectos ahí listo con la llama como nos gusta y podemos montar esta base de huevo y aguacate las personas que se pre se están preparando para ir al gimnasio salen fácil con con esa preparación listo santi recordando sus redes sociales que ya estamos terminando no bueno yo aparezco como arroba chef santiaguatilano ahí me pueden encontrar y vamos a utilizar ese huevito qué chévere quedó más bueno podemos poner acá encima y quedamos con la tostada de huevo y guacamole y las dos presentaciones uy qué dicha qué delicioso un poquito de sal pimienta si tienen un jamoncito serrano un maduradito un quesito parmesano por ahí por eso parmesano rallado ya perfecto santi delicioso me encanta veo que hay entonces vas a complementar con tomate y ya podemos comentar con el tomate es que es que aplica lo que sea pues me parece súper bacano santi muchas gracias por esta receta gusto ya todos no tenemos excusa sabemos perfectamente que es un branch como atenderlo santi de nuevo muchas gracias y te voy a invitar a que te quedes porque viene una nota que yo sé que también a muchos nos engancha porque ahora todos tenemos mascota y hay algo como queda un poquito de tristeza de ansiedad de emociones como de baja vibración y es la separación con la mascota entonces aquí tenemos una nota de eso